Las autoridades están tras la pista de un chofer que oyó después de atropellar a dos hombres en Miami Beach. Pasemos con Gina Romero desde el hospital Jackson Memorial, donde se encuentran internadas las víctimas. Gracias y muy buenas tardes. Mientras que una de las víctimas se debate entre la vida y la muerte, el segundo individuo se encuentra en condición estable. Este accidente ocurrió de acuerdo con testigos, mientras ellos dos le estaban pidiendo ayuda a un taxista para llegar a un bar. Mientras que las víctimas llegaban al hospital, una conectada, un resucitador y la segunda con varias fracturas, las autoridades buscaban al conductor que los atropelló. Horas después del accidente, detectives hallaron al vehículo y a dos personas que en estos momentos están colaborando con la investigación. Rastros de sangre y varios objetos personales de los peatones muestran la magnitud del impacto. No reconozco a los muchachos que atropellaron. Lo único que se vio nada más una persona que se quiso levantar del pavimento o se bajó del taxi, no sé, y se caminó para este lado. Y yo seguí trabajando y ya no vimos más. Fue algo muy triste ver a una persona boca abajo y completamente ensangrentada, mientras que otro estaba pidiendo auxilio, aseguró un testigo. Jen también escuchó como una de las víctimas gritaba pidiendo auxilio mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Estas imágenes posiblemente muestran al auto que se subió a la acera cuando los atropelló. Sobre el asfalto quedó el espejo del chofer del vehículo, posiblemente color gris oscuro. Presuntamente en el momento del incidente, las víctimas estaban hablando con un taxista. Las dos víctimas en este caso, uno a este momento está en un estado crítico en Jackson Memorial Hospital. El otro, gracias a Dios, está en un estado estable también en Jackson Memorial Hospital. Varios testigos corrieron detrás del auto para evitar su fuga y quizás anotar el número de la chapa. El vehículo huyó en dirección sur de la Collins. El accidente se reportó cerca de las dos de la madrugada en la intersección de la avenida Collins y la española Way. Para América Noticias, les informó Gina Romero.